En el video anterior te hablé de las fuentes primarias del currículum, es decir, te hablé de la fuente antropológica, de la fuente ética o moral, de la fuente cosmológica y de la fuente política. Esas son las fuentes primarias del currículum y las que definen el sentido, las que definen el propósito general del currículum. Es decir, el propósito general de lo que se debe enseñar, cómo se debe enseñar, cuándo y después cómo se debe evaluar este qué, cómo y cuándo. Pero también ese gran propósito que nos dieron las fuentes primarias del currículum se debe instrumentar. Es decir, necesitamos fuentes secundarias o fuentes técnicas que nos permiten llevar a la realidad todo ese propósito curricular. Así que la primera de las fuentes técnicas es la fuente sociológica. Es decir, esto nos lleva a un análisis sociológico. Es decir, después de tener el gran propósito curricular, qué concepto de sociedad tenemos, a cuál se aspira, cuál es ese gap, esa diferencia que hay entre lo que se aspira y lo que se es. Y a partir de eso establecer conocimientos, valores, normas y destrezas para ir transitando de la sociedad que se tiene ahorita a la sociedad que se pretende. De aquí se derivan conocimientos, valores, destrezas que el alumno tendrá que desarrollar para alcanzar el propósito del currículum, pero también para evitar la ruptura que puede haber entre el ideal que en el aula se le va a exponer y lo que está sucediendo en el entorno. Por eso es importante avisarle al estudiante desde pequeño que no todo es color de rosa, que él está siendo educado para que apoye ese proceso de cómo estamos al mejor deseo que pretendemos. Y él podrá verlo en su persona, podrá verlo en su comunidad y podrá verlo en las noticias del país y del mundo. Cómo la sociedad tiene que ir transitando y cómo él es un agente de cambio, un protagonista. Desde los niños de preescolar hasta los adultos de posgrados, maestres y doctorados, deberán reconocer cuál es su rol de cambio en esta sociedad que va de un modelo creado desde hace siglos con corruptelas intencionadas o promovidas por agentes externos, ahora un modelo que tiene que deshacerse de esos elementos en el ámbito social. Esta es la fuente sociológica, pero también hay una fuente psicológica. Cuando analizamos lo psicológico, aquí se nos aportan los factores y procesos que intervienen en el desarrollo personal del alumno. Es decir, aquí nos permite analizar al ser humano en su desarrollo psicológico, en su desarrollo personal. A un niño de preescolar, ¿qué le puedes comunicar? ¿Qué le puedes comunicar? ¿Cómo se lo debes comunicar? Que le tienes que hablar de corrupción, sí, pero ¿cómo tienes que hablarle de corrupción? Que le tienes que hablar de lucha, de valores, que tiene que luchar contra sí mismo, contra sí mismo, el autodominio, y que tiene que, ¿cómo se lo tienes que enseñar? Pero también tiene que ver que hay corrupción en el entorno, que se va a encontrar ahí mismo, en el salón, en la relación con los maestros. Va a mirar cosas que pueden ser no congruentes, pero él no tiene que desilusionarse. Es decir, ¿cuándo debe de enseñársele? ¿En qué etapa? Tanto al chico de preescolar, al de primaria, al de secundaria, al de bachillerato, porque las batallas contra lo que son y lo que quieren ser son constantes. Pero este análisis psicológico nos permite ver en qué aspecto del currículum, en qué componente colocarlo, cuándo colocarlo y cómo colocarlo. Porque hay que considerar la evolución de la persona, tanto en su núcleo social como en su desarrollo personal. Y ahora, ya explica la fuente sociológica y la fuente psicológica. Vamos a ver, ok, ya tenemos muchos contenidos que debemos enseñar. Muchos contenidos, muchos valores, muchas destrezas, normas, habilidades. Ya tenemos un gran propósito. Pero, a ver, viene el análisis epistemológico. Todo este conjunto de contenidos, todos estos qué es, todos estos cómo, todos estos cuándo, ¿cómo se tienen que organizar? ¿Cómo se deben de clasificar y organizarse? A ver, ¿en preescolar se hablará de corrupción? Sí, pero, ¿qué se fomentará en primaria? También, pero ¿qué se fomentará en bachillerato, en posgrado, en educación superior? Se tratará, en todos, corrupción. Pero, ¿cómo se va a fomentar? Porque hay maestros que hablan de corrupción, pero no solamente hablan, la ejemplifican. Y aquí lo interesante es que se hable de corrupción, pero en ejemplificar el ataque contra la corrupción. Que se vea la lucha, que se evidencie en qué momento estamos, cómo incluso hay corrupción en el propio diseño curricular. ¿Cómo vamos a luchar con eso? ¿Cómo vamos a apoyarnos para organizar epistemológicamente todos los contenidos, todos los procesos y darle su tiempo a cada uno? Aquí hablamos, donde tenemos que jerarquizar cuáles son los conocimientos fundamentales, cuáles son los valores que se deben promover más, a qué se le debe dedicar más tiempo, cuándo se le debe dedicar más tiempo, cómo deben ser las dosificaciones en cada uno de los ámbitos. Para eso nos sirve la fuente epistemológica. Y, finalmente, la fuente pedagógica. Esta fuente pedagógica nos lleva, por supuesto, a organizar. En la escuela, en los diferentes niveles educativos y, después, en los diferentes grados, cómo se va a concretar, cómo se va a concretar todo el propósito que nos dieron las fuentes primarias, más la forma que estas fuentes secundarias o instrumentales, los elementos que nos han dado, cómo los vamos a concretar en el aula, en una sesión de clase, o los maestros que tienen sus reuniones semanales o mensuales, cómo lo van a concretar para que se cumpla el propósito. En esta parte, la fuente pedagógica se hace mucho análisis curricular, porque se hace el análisis, a ver, ¿qué es lo que se planeó? ¿Lo planeado estuvo correcto o se puede hacer una adecuación? Ah, ¿qué es lo que se ejecutó? No, pues se ejecutó esto. ¿Se puede mejorar? ¿Hay que corregir? ¿Hay que hacer adecuación? Esto es lo que se tiene que considerar en las fuentes, en el análisis de las fuentes curriculares. Así, tenemos un análisis de fuentes curriculares que nos marca cuatro fuentes curriculares primarias, que son la fuente antropológica, primera, segunda, la fuente tico-moral, tercera, la fuente cosmológica y cuarta, la fuente política. Y después tenemos las fuentes secundarias, como vemos aquí es la fuente sociológica, la fuente psicológica, la fuente epistemológica y aterrizamos, concretamos todos la fuente pedagógica, ya sea en un plan de estudios macro, en un plan de estudios meso, en un plan de estudios micro y después hablamos de sesiones semanales, sesiones diarias que estarán en la planeación pedagógica. Bueno, hasta la próxima y a partir de estas fuentes puedes analizar tu proyecto. Gracias. 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 Gracias.